Hola, mi gente hermosa, muy buenos días. En esta mañana los saludamos desde aquí, de la casa donde nosotros estamos. Bueno, esperando que ustedes también tengan una bonita mañana llena de salud y que también tengan un bendecido día. Estamos aquí haciéndoles un video como en vivo, porque va a ser en vivo porque no lo vamos a editar. Va a ser como si ustedes me están mirando en vivo lo que digamos aquí. Eso va a ser así, no vamos a ponerle, a quitarle nada. Háganle cuentas que nos van a ver en vivo, solo que no quisimos en vivo porque en realidad el internet no nos alcanza. Bueno, va a saludar mi hermana y ahorita les explico más. Pues hola, amigas, muy buenos días. Bendecido día. Esperando que se encuentren bien también ustedes. Nosotros pues de salud, bien. Gracias a Dios estamos bien acá en este pueblo. Pues aquí nuevamente con mi hermana, aunque nos volvimos a ver pronto, aunque fue en estas circunstancias o cómo se dice. Sí, que te acabo de dejar en el autobús, ¿verdad? Me acabo de dejar en el autobús y bueno, y ya estoy aquí de regreso con ella, pero pues me dio mucho gusto volverla a ver, aunque sea por una triste causa. Con esta triste causa, pero aquí juntas y bueno, compartiendo unos cuantos días porque pues no me voy a quedar mucho. Este, me voy a tener que regresar pronto. Y bueno, pues como dice mi hermana, va a hablar, vamos a hablar un poquito de lo Francisco y sí. El video va a ser de las dos, porque vamos a estar hablando, contándoles lo que pasó. Sabemos que ya miraron, cuando ustedes miran este video, ya miraron lo triste que fue su entierro, su velación. De eso les queremos contar, que estamos muy sorprendidas con este pueblo, muchísimo. Y eso es lo que les queremos contar para que ustedes miren y sepan qué triste es cuando se muere un pobre, ustedes lo saben. Pero aquí esto fue demasiado, demasiado. Este pueblo que no apoyó, que no quiso hacer, no quisieron mover un dedo. Entonces ahorita les vamos a contar. No entendemos por qué abandonaron tanto a don Francisco y a Mela. Este, no sé por qué, no los, no quisieron ayudar, no lo sabemos. Porque no tenían dinero, hermana, por eso. Muy, un pueblo muy desamorizado. Ajá. Son gente pobre, pues, son gente pobre. Pues sí. Por eso no les ayuda nadie. Nada, ¿verdad? Ahí lo que me dijo, mera, que cuando andaban, alguien joda pidiendo para los votos, ahí, bueno, por eso, hay dos camionetas, no en una, dos camionetas parecen a la hora de joda para los votos. ¿Eso te contó Mela? Mela. Acá tenemos a Tito acá atrás. Ajá. Está comiendo. ¿Cuándo fue lo del presidente? No, para lo del presidente municipal puede ser el gobernador, el gobernador. Sí, fue el gobernador y también para el presidente. También para el presidente cuando ocupaba el PRI. Sí, ella contaba eso. Bueno, pues, esa es una política, ¿verdad? Es política, exacto. Pero sí, sí, estamos muy tristes. Bueno, pues, les vamos a contar por qué estuvieron solos y por cómo ustedes a lo mejor esperaban ver algo muy grande. Y ahorita en esta hora que nosotros estemos hablando aquí, ya deben de saber qué cosas pasaron, por qué estuvimos solas. Ahorita les vamos a contar, ¿verdad? Por qué estuvimos solas. Bueno, pues, ya les cuento un poquito. Estaba yo en Tejupilco y hablé para ir a verlo ahí al hospital porque ya se lo iban a llevar para Toluca. Eso nos dijo la sobrina. Estábamos en comunicación con la sobrina, que era la que podía entrar siquiera ahí adentro. Porque desde acá de la puerta te preguntan a quién vas a ver. Si no eres de la familia, no entras ni siquiera a las salas de espera. Entonces, ahí estábamos cuando yo estaba comiendo, cuando la sobrina le hablé y me dijo, ahorita ya estamos siguiendo para Toluca. Y le dije, ahorita voy para allá, pues, para ayudarle con algo también porque la señora, pues, no tenía dinero. Y sí iba a ir para Toluca. Entonces, ya en un rato más que le hablé que por dónde entraba al hospital, ya estaba fuera del hospital, pero no encontraba la puerta, me dijo, acaba de fallecer mi tío. Ahorita ya me respondió su hija. Dice, mi tío acaba de fallecer. Y, pues, eso fue muy triste. Ver, saber eso, porque nosotros nos encariñamos con este viejito mucho, mucho. De verdad que Dios nos puso en su camino para que él fuera sepultado. Ahorita les vamos a contar. Entonces, ya de ahí yo corrí a Lubianos a hacer un mandado y me vine para acá, hermana, me vine rápido. Mientras mi hermana se estaba moviendo allá en Puebla para venirse, pues, yo tenía que hacer aquí los movimientos. Entonces, nos estábamos poniendo de acuerdo ahí con las sobrinas que a dónde se iba a velar. Ellas decían que se lo podían llevar para su casa. Pero, entonces, ya estaba ahí en la funeral hablando con nosotras. Y en eso estábamos cuando entró una llamada de cuñado Migue, que ya le había hablado yo, que también ya había fallecido el señor. Y, entonces, estábamos hablando y salió que era la misma funeral, la que tienen aquí vendiendo las cajas y lo que tienen ahí ante Jopilco. Entonces, este, pero entonces yo les dije a ellas, pero Mela, Mela se acababa de venir del hospital cuando él falleció. Creo que eso les contaste, ¿verdad? Sí, este, ella me había hablado como, sí, las tres de la tarde, que estaba ahí ante Jopilco y que, para avisarme que se iban a llevar a don Francisco a Toluca. Le dije, sí, ya me avisó la sobrina de don Francisco. Le dije, tú tranquila, él va a estar bien, lo van a operar y se va a recuperar. Y, este, y bueno, entonces yo le dije a Mela, yo me voy a ir a Toluca a estar ahí con don Francisco. Pues, Toluca no me agarra tan lejos como para acá, ¿verdad? De México es una hora, cuarenta, cuarenta y cinco minutos. Entonces, yo le dije a Mela, vete tranquila para acá, para su casa. Este, yo alcanzo a don Francisco mañana, porque, pues, me habló el miércoles. Y, o sea, ya en la tarde, eran las tres. Y, pero ella, o sea, todavía estaba vivo don Francisco, que se venía, pues, en la ambulancia. O sea, lo llevaban, perdón, en la ambulancia. Y yo le digo, córrele, porque ya transporte ya no había. Ya tarde ya no hay transporte para acá. Le dije, no te vas a quedar allá sola en Jopilco. Ya don Francisco no iba a estar en el hospital, para que te puedas quedar ahí. Y así pasó. Ella se vino sin saber nada todavía. Lo dejó vivo, pues, todavía. Y luego, en minutos, casi murió, ¿no? Sí, como a mí, la llamada de esta, su sobrina, eran las cinco de la tarde. Yo estaba en el hospital con mi otra amiguita, que está enferma, con doña Cefe. Y, este, eran las cinco de la tarde. No sé exactamente a qué horas falleció. Entre las cuatro y cinco, me imagino. Y entonces, les cuento. Este, yo me vengo muy rápido de Lubiano. Si llegué aquí, lo primero que hice fue hablarle. Bueno, ya desde el camino, ya venía yo en los tachitos que agarra señal. Este, lo primero que hice, que estaba llamándole a mi primo, al delegado de aquí del pueblo. Este, no me respondía. Después, él me regresó la llamada. O no sé si miró, o fue coincidencia que él me habló. Y, este, lo primero que hice, pedíle ayuda. Pedíle ayuda, porque de verdad no teníamos nada de dinero. Yo, yo de verdad no contaba con dinero para, pues, para movernos, ¿verdad? Y la cosa era, ¿a dónde íbamos a llegar con él? Esa era la... Y el dinero, pues, pues, no tenías. Y luego también, las sobrinas dijeron que ellas, económicamente, no nos iban a apoyar. Sí, ¿no? Pues, pues, yo también le dije a Migue, Migue, consigue dinero. Estamos en un pueblo que nos conoce la gente, consigue. Y ya llega mi hermana, o llego yo. Y, bueno, pues, de una manera u otra teníamos que sepultar a Don Francisco. Porque, bueno, pues, tenemos que... Pero la cosa es esta de que, si, cuando una gente muy de bajos recursos muere, que no tienen para nada, como ahorita Mela, que no tiene ni un peso. Exacto. Este, Mela, ¿con qué lo hubiera enterrado? Entonces, eso le toca al comité del pueblo. Sí, por eso es que tú pidiste, pues, ayuda. ¿Cómo se llama? El ayuntamiento. A ellos les toca enterrar a una persona, darle santa sepultura, porque es su obligación de ellos. Entonces, ¿qué? ¿Lo van a dejar ahí, este, así, sin enterrarlo? Porque no puede, porque no hayan, no saben qué hacer. Y nadie... Entonces, llegamos y... Le dije a mi primo que buscara y dijo, sí, ahorita voy a buscar. Le volví a hablar y que nadie podía, este, recibirlo en ninguno. Hay muchas casas solas. Yo le hablaba a él del cuartel de los soldados, que cuando vienen los soldados se instalan ahí en un cuartel. No sé cuántos de ustedes sepan lo que es un cuartel de soldados y está solo. Ahí tiene un gran portal y entonces ahí lo podíamos velar. Entonces, ahí estábamos y yo no había visto mi teléfono, no lo había, no había checado si me habían llamado o algo. Cuando llegué aquí, pues andaba moviendo todo. Y este, cuando miro que me hablo, mi cuñada me había dejado un mensaje que mi hermano me estaba hablando para si queríamos traer a Don Francisco aquí. Entonces, ya yo entendí eso. Y entonces, regreso un poquito, mi cuñado dijo que él ya tenía todo listo, que podíamos llegar ahí donde él vende las cajas, que ahí había un portal, un baño, y que eso era todo porque ahí no había cocina ni nada. Bueno, entonces yo, mirando el mensaje de mi cuñada, le hablé. Le dije, es que venía en camino, no tenía señal. Por eso, dile a mi hermano que no le contesté. Y entonces ella me dijo, dice, dice tu hermano, dice Nayo, que si quieres que lo lleven a la casa, que lo puedes llevar y todo eso. Ok, entonces yo ya sentí otra cosa. Dije yo, pero ¿dónde lo vamos a velar? Solamente tenemos allá donde entra el carro. Aquí adentro, pues está lleno. Pues, ¿cómo haríamos? Y espérense, todavía mi mente mía era bien bonita. Que dije, no, aquí no vamos a caber. Y entonces el sol está afuera. ¿Y cómo vamos a hacer? No vamos a caber aquí. Y pues van a venir a conocer todo el pueblo. Lo conocí a todo el pueblo. Van a venir a velarlo. Otro problema fue que yo pensé en mi enfermedad. Porque los mitos de los abuelos y de toda la gente aquí dicen que personas que tenemos la enfermedad esa de cáncer. Y como yo la tengo aquí afuera, aquí en la piel, que restar con un difunto que es malo. Y que es una cosa que yo no la creo porque no la ha dicho ningún médico, hermana. Pero yo dije, pero por sí, por no, le digo a mi cuñada, yo tengo ese problema. Y qué tal si me hace mal y todo eso. Y entonces me dice, no, sí, sí, eso sí tiene razón. Y digo, no, y allá ya está el lugar. Y bueno, entonces, este, yo dije, vamos a estar allá en el centro. Allá todo mundo va a ver que estamos velando a don Francisco y nos van a acompañar. Vamos a tener, este, mucha gente. Este, yo me imaginaba eso. Entonces, pues, nos fuimos para allá a recibirlo. Llegó a las once de la noche. Y, este, y se soltó una tormenta bien grande, una lluvia muy grande. Y se fue la luz, estábamos a las oscuras. Les trajo lluvia, don Francisco. Ajá, y muy grande, que nunca había llovido así de fuerte. Fue la primera tormenta grande. Y entonces nos pusimos a velarlo allá y ya más llegará gente, más llegará. Y cuéntales cómo llegaste tú y qué pensaste. Pues, sí, yo, yo, este, me vine lo más pronto posible, lo más pronto que pude de Puebla. Esperé a Tito que él terminara de hacer unas cosas en su trabajo. Y, y venimos dando salida como a las ocho de la noche. Este, y bueno, pues, ya saben, el camino se me hacía bien largo, bien, no sé, en estas, en estas situaciones siempre el tiempo es el que, el que siente uno que no, no pasa, no avanza. Y, y para llegar, pues, se me hacía muy largo el camino. Pues, sí está lejos, sí está lejos atravesar todo eso de la Ciudad de México. Y, bueno, llegué, ¿qué? Dos y media, dos cuarenta y cinco de la madrugada. Yo ya sabía que no había luz porque yo ya no me pude comunicar con mi hermana. Y para acá de Tejupilco, pues, ya las, las rancherías, los pueblitos estaban oscuras. Le dije, Alberto, de este uno no tiene luz. Este, por eso es que ya no, ya no tenía comunicación yo con mi hermana. Porque yo no sabía ni en dónde iba a llegar, dónde lo tenía. Dice Alberto, pues, ahí en Tejupilco, no está muy grande el pueblo. Lo vamos a andar buscando calle por calle. Ya nomás supe que era, iba a ser donde, en la tienda de, de Migue, pues, donde él vende los ataúres. Ajá. Pero no sabía exactamente en qué calle. Y, bueno, ya llego. Este, pues, sí, no me dio mucho trabajo. Los encontré. Este, porque estaba una banda, ¿verdad? Y yo dije, bueno, tiene banda Don Francisco. O sea, yo bien que me imaginé que ya le había puesto banda al pueblo, no sé, alguien. Pues, estaba a unos cuantos metros. Sí, tenía. Hasta mí, y yo bajo la ventana y veo, a ver si miraba a mi hermana, porque estaba una banda en un corredor también de una casa. Y le dije, Alberto, no, aquí no, aquí es otro difunto, otro, otro velorio. Este, no miro a nadie conocido. No miré a Mela, no miré a Migue, no miré a mi hermana. Y le digo, dale, pa' delante. Y sí, a unos cuantos metros estaban ellos y me voy y los alcancé a ver con las luces de las velas nada más, porque no había luz. Acá los borrachos, donde tenían la banda, también estaban con los celulares y lámparas. Y, total, pues, ya llegué, este, ya me bajo del coche y voy viendo nada más que estaba mi hermana, Mela y las tres sobrinas. Cuatro, ¿verdad? Cuatro con la mamá. Cuatro con la mamá de las muchachas. O sea, la sobrina tiene tres hijas, la sobrina sobrina. La sobrina de don Francisco, exacto, para que se... Y la tuvieron apoyando a la mamá de estar aquí. Y las muchachas vinieron a acompañar a su mamá. Y entonces, ya, y Migue, que estaba ahí también sentado, y dije, wow, pues, me sentí bien feo. Fue el único del pueblo que apoyó. Sí, de que nos dio su compañía y que no nos dejó solas. Aunque hizo todas las cosas medias trozadas ahí, pero, ¿cómo dices? Mal hecho. Ahorita la vamos a contar del, del, bueno, de los demás. De mucha tristeza. Pero, pero si quiere, hermana, hizo el intento de ayudar. Y ayudó mucho. Y le agradecemos muchísimo. Ayudó muchísimo. Después, él tomó y ya se puso, ya perdió su, su... Por lo menos que tuvimos su compañía de un hombre allí. Ajá. O sea, que ustedes no estaban solas. Y que él, yo me encargo de esto, ustedes no se preocupen. Yo hago esto, lo hago el otro. Sí. Y bueno, finalmente creo que sí le llevó la banda, ¿no? También antes de que yo llegara. Ya estaba la banda preparándose ahí para tocarle a esa gente. Ajá. Y antes de que empezaran, los llevó a que le tocaran cuatro canciones a... A Don Francisco. A Don Francisco. Ay, qué bonito. De padre, de padre. Sí, de verdad. No sé cómo le pagó él, porque eso, si no lo pagué, no lo pagamos nosotras. Ajá. Y no sé si se las regalaron también. Hay que ver si la banda, este... A lo mejor lo hicieron, ¿verdad? Por... Ajá. Pues fue un bonito gesto, ¿no? De mí que... Sí. Eso, pues, le digo, mi hermano, hubieras grabado la... Estaba oscuro, todo oscuro. Estaba muy oscuro y me dio mucha tristeza con llegar y ver su cajita ahí sola. ¿Y qué pensaste? Es que se había ido ya la gente a dormir. Sí, yo dije, pues, bueno, ya como era muy tarde, muy de madrugada, ya... Era para las tres de la mañana. Y, pues, lógico, a veces la gente va y acompaña un rato temprano y ya más... Ya la madrugada, pues, se van a descansar, pues, un rato. O sea, no... No... Era las dos de la mañana cuando llegaste. Sí, dos y... Y dos y cuarenta y cinco, ya casi para las tres. Ajá. Y ya le dije a mi hermana, pues, este, sí, tuvieron... Alguien los acompañó. Dice, no, hermana, nadie, estamos... Solos. De que llegó Don Francisco, no llegó ni una alma de Dios más. Solos aquí, bueno. Una amiga de Mela tuvo una hora nada más ahí. Una noche. Ah, ella, la amiga de Mela. Ajá. Y ya, este, sin luz, yo vine a hacer café aquí a la casa, a oscuras, a llevar café para las sobrinas. Y, bueno, que, por cierto, lo hice muy fuerte y estábamos temblando después. Pero aquí en lo oscuro. Y, bueno, lo que les queremos contar, que es un pueblo increíble, que de verdad me dio tristeza encontrarme viviendo aquí. Es un pueblo que desconozco, porque antes no era así. Este, muy desamorizados. Nadie, o sea, es algo muy, muy, este, triste, que no quisieron. Yo le invité a la vecina, le dije, vecina, falleció Francisco, si quieres acompañarnos. No me dijo ni sí ni no. Y esa amiga de Mela también. Le avisamos a más personas, no fueron ni ahora. Y mucho menos el doctor José Luis, a lo que me señalaron, que esa casa había mandado un kilo de azúcar, un café, unos vasitos. Este, pensé que fue el doctor José Luis. Yo creo que él fue porque me señalaron que salió de esa casa. Él fue el único que puso eso, pero no se pararon para allá. Nadie, nada más mandó eso. Y que, bueno, se le agradece también. Pero fue una tristeza muy grande. Mi sobrino, mi primo, él nomás nos consiguió las sillas. Como 15 sillas, ¿no? Pues ya lo vieron ustedes, pues, en el video. Ya lo vieron cómo estuvo, las personas que hubo. Sí, le estamos, este, haciendo esto, este relato. ¿Cómo se llama? ¿El relato? ¿Cómo se dice? Sí. Para, nada más para explicar. Sí, porque yo ahí en el video, pues, ustedes saben que yo casi no hablé. O sea, es nada más lo poquito que pudimos grabar. Porque también estaban las sobrinas ahí. Y yo no quise incomodarlas con la cámara. Ajá. Este, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y, pues, sí, no, no, no quise yo mucho. Entonces, fue poquito. Ya lo último que ustedes vieron cuando se trató de que ya íbamos a llevarnos a San Francisco, fue que se acomodieron unos tres, cuatro hombres que, pues, andaban ahí. Y yo creo, ¿verdad, hermana? Sí. Un señor que también fue muy amable, que fue a ofrecernos su camioneta. Ajá. Ya ni me acuerdo su nombre, pero él fue porque sabía bien que no teníamos, ¿cómo íbamos a cargar a don, a don Francisco? Y Raúl, pues, no me mandó, ahora sí que el, las personas que trabajan aquí para el gobierno. Sí. Nada, no mandaron ni un carro para dejarlo, ni nos fueron a preguntar qué van a hacer. Si ya estaba la sepultura, no nos preguntaron si necesitábamos un bulto de cemento, un tabique. Se miraron muy mal, de verdad, que lo decimos aquí en público, que se portaron muy mal, muy mal. Un pueblo muy desamorizado y diría yo que, pues, unas personas sin corazón. Ahora, déjenme, les cuento un poquito por qué pudimos enterrar a don Francisco, que de todas maneras no lo íbamos a enterrar, no sé cómo íbamos a pedir dinero prestado, porque dado no, porque no quisieron acompañarnos, mucho menos cooperar con un peso. Estábamos ahí ya en lo último, ya casi ya, Miguel, ya se ha ido a hacer la sepultura, porque, pues, aquí venden los panteones ya he hecho, las fosas, costaban cuatro mil, cuatro mil quinientos, pero no los teníamos y entonces Miguel dice, no, dice, nosotros lo hacemos y se llevó a cuatro muchachos que también costó pagarles para que lo hicieran, escarbaran. Sí, cinco muchachos tuvimos que pagar, ¿verdad? Bueno, les vamos a contar un poquito, vamos con lo del dinero. Estábamos ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Recibo una llamada de mi hermana, mi hermana mayor, y me dijo, este, que estaba pasando, ya le contamos que no había fondos para enterrarlo y que ya casi llegaba la hora. Y bueno, y entonces, este, me dijo, ahorita voy a hablar con mi esposo, con mi cuñado Carmen, que es muy amigo de don Francisco, que también los conocen, de años. De años. Y entonces, ahí fue donde él nos dijo, yo ahorita les voy a depositar para que ustedes se entierren a don Francisco. Y entonces, por ellos, a mí eso me dio un gran alivio en mi corazón, de que ya agarré mucho valor para decir, ahora sí ya tenemos, vamos a tener para enterrarlo al Señor. Y mi hermana, este, ella recibió una ayuda que fue para pagar todas las cosas. ¿Cuántas muchachas te ayudaron, hermana? Tú lo vas a hablar en tu canal, aquí nada más vas a decir que si recibiste una ayuda, poca ayuda, que eso es lo que queremos decirles, que no esperen, no, que recibimos los miles de dólares. Sí, por favor, este, porque yo de mi parte solo recibí lo de mi hermana, la señora Leonor, que mandó un dinerito, que todavía está allá en el banco, porque no lo he podido ir a sacar, pero pedimos prestado. De allí, nos dio una señora, este, nos dijo, ¿qué fue la que...? A ver, que no, 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 no. Este dinero lo mandó mi prima, mi prima azotera, mandó mil pesos, que yo tenía para ellos, para comprarles agua. Y me dijo que agarrara esos mil pesos y los usara para, para los gastos. Entonces, este, eso fue lo que, lo único que teníamos, ¿verdad? Ajá, yo traía, este, de Adepuebla un dinerito, porque yo, bueno, ustedes oyeron en el en vivo, yo le dije, mi hijo, que me depositara, pero igual, pues también no tenía ni una flor, un ramo, ¿verdad? Ajá, un ramito de flores y, y hay un botecito, otras florecitas, porque, bueno, aquí en Bejucos ni eso hay siquiera también. Y, este, entonces, todo lo que se puso ahí, y ya con el dinero de mi hermana y mi cuñado, que gracias a Dios y que Dios los bendiga, porque ellos con su iglesia cooperaron y mandaron este dinero para enterrar a don Francisco. Y, bueno, lo demás, este, pues ya les digo, cooperó la señora, este, Leonor, y, este, Sotera, mi prima, y hoy hasta mañana, pues ayer. Pero fueron cantidades pequeñas, ¿no? Miles de pesos, miles, cientos. Pero yo de, de parte de las escritoras. Pero es mucho, para nosotros fue mucho. O sea, lo que llegara era mucho, un granito de arena es, es... Sí, lo que se habla aquí es, verdad, de que no queremos oír que digan que nos quedamos con un dinerales y que hubo ayudas, no las hubo. Yo, en verdad, de las escritoras, nada más de la señora Leonor, y, este, pues, claro, a mi prima Sotera es mi suscritora, pero, pues, es mi familia. Este, y hoy, esta mañana, mi sobrina Ira Sema, ella también mandó 2,500 pesos, que vamos a usar un poco para terminar un trabajo que estamos haciendo ahorita. Ayer lo llevamos, la fosa no quedó muy honda, este, como ustedes lo van a ver, ya lo miraron, no quedó muy honda, pero todavía se tenía que hacer otro trabajo. Y eso es lo que se está haciendo hoy todavía. Y pasó eso de que no se hizo una sepultura como debe de ser, porque eran puros niños, casi, muchachos, sin experiencia, que fueron cargados, se emborrachó, que fueron a hacer eso, y no hubo hombres, no hubo apoyo de, pues, de aquí del pueblo, pues, toparon con unas piedras muy enormes, y ya no pudieron más. Y ahí se necesitaba como, pues, una máquina, no sé, y eso, pues, digo yo, eso le pertenecía aquí a los, a los, a los encargados del, del pueblo, o el gobierno, no sé cómo decirlo. Bueno, yo les digo una cosa, y, y este, no es porque nos queramos echar flores ni nada, pero yo digo, cómo es tan grande Dios que nos puso en la vida de don Francisco, hermana. Piensa eso, yo anoche estaba pensando que si no hubiéramos estado nosotras, qué hubieran hecho con él, hasta lo hubieran dejado que se oliera mal, no sé, no sé las sobrinas, este, qué hubieran hecho con él, también sin dinero, no sabemos. Pero Dios arregló todo a que don Francisco estuviera nosotras aquí, este, en este pueblo, y que fuera como fuera, lo hubiéramos enterrado, porque el pueblo le dio la espalda, el pueblo lo abandonó, y eso, de verdad, que, que nos quedamos muy tristes, que no quisieron hacer nada por él. Y, y, y lo repetimos, ni un refresco, ni un agua mandaron. Ahora, pues, también le damos, también decimos ahora, pues, qué bueno, pues, que no nos acompañaron, porque no hubiéramos tenido para darles comida, para darles agua, pues, nos teníamos una cocina allá. Yo no sé ustedes qué vayan a decir de esto, qué vayan a pensar, a lo mejor, hasta nos van a criticar, que por qué no me lo traje a la casa. Pues, la casa, en primer lugar, antes de no tener permiso de mi hermano, pues, no es mía. Y, y después, ya les expliqué la razón, por qué no. Y, de todas maneras, terminé toda la noche con don Francisco velándolo, y fui a sepultarlo ayer, y todo eso, a mí se me olvidó mi enfermedad. ¿Por qué? De ver que estaba solo, y si yo me iba también, más. Nada más me iba a quedar yo y Mela, y las sobrillas. Y Alberto, que también apoyó mucho, con muchos mandados, tipo. Alberto, él se encargó de, pues, de ir hasta Ciudad Altamirano, por flores, de llevar agua hasta los panteones, a los muchachos que estaban haciendo la, la cementerio, el, ¿cómo se llama? Pues, la esa, el hoyo, sepultura, perdón. Sepultura. Alberto se encargó de, pues, también les mandó, les llegó de comer, de comida, porque no es una hora que se está escarbando, tuvieron hasta el medio. Cuatro horas. Y, bueno, sí nos apoyó el Tito mucho en eso. Muchos mandados también. Sí, en andar el, eh, trayendo. Y todavía sigue ahorita trabajando. Y todavía andamos trabajando. Sí. Y también encargar a don Francisco, eh, subirlo a la camioneta, bajarlo allá. Y, bueno, pues, todo lo pusimos. Ahora sí que todos, entre ustedes, nosotros, don Francisco, eh, está sepultado. Sí, los que ayudaron, este, que Dios los bendiga, porque de verdad, este, fue una ayuda. Y, y ahora les digo una cosa, este, lo siguiente es, de que lo que les queríamos decir es que no, no vayan a, a pensar que nos estamos quejando del pueblo y todo eso. Pero somos, este, realistas y estamos contando la verdad, porque eso fue lo, lo, lo que pasó aquí ayer, que todavía tuviéramos con don Francisco ahí sin mi hermana, este, bueno, de todas maneras lo íbamos a enterrar. Pero aquí, mi hermana y mi cuñado fueron los que se encargaron de, de los gastos y, y eso fue. Y mis suscriptores también, o sea, mi cuñado y de mi hermana, solo. La sepultura. La sepultura y la caja. Los gastos. Los demás gastos de mis suscriptoras, cuatro suscriptores que le depositaron a mi hijo. Y, este, y bueno, ya le enseñé las cantidades a mi hermana, no fueron solamente una suscriptora, pero yo, o sea, no estoy hablando de los precios. Yo les agradezco con todo mi corazón, porque nos ayudó muchísimo por ustedes. Él tuvo flores, él tuvo esa corona enorme, porque yo le dije, Alberto, quiero una mejor corona que, la más cara que vendan, que sea doble de rosas blancas. Y fue por ustedes, por mis suscriptores. ¿Por eso le pusiste ese letrero? Por eso, esto yo ya, en mi video, pues, Mela y yo les vamos a dar las gracias, mencionar, no sé si, unas creo me pidieron no mencionar sus nombres. Y, bueno, pero, como yo le enseñé todo a mi hermana, qué cantidad fue, y, para que no digan, Claudia, no, que nos quedamos con la cantidad. Yo no recibí de ellos. Este, lo que les quiero decir, la otra cosa, que hubo misa a las siete de la mañana, las sobrinas fueron, querían misa, este, y no hubo, no, ¿verdad? ¿Que no quiso el padre, o qué? Que, no, porque tenían que verla, ¿cómo se dice? Organizado antes. Haberle dicho, ajá, para hacer una misa, supuestamente, para un cuerpo presente, o no sé qué. Pues, fueron más tarde, y tampoco. Y, para el agua bendita, no tenía agua bendita el sacerdote, no les quiso dar agua bendita, no teníamos agua bendita. Y andaba buscando eso. Mi hermana, ¿por qué la concedió? Bueno, yo no sé por qué el agua bendita, pero, bueno, ellas querían agua bendita. Para la tumba, eso tiene que ser, hermana. Bueno, nuestras creencias es ponerle agua bendita a la tumba, este, hacerle como un tipo de cruz. El domingo que yo estuve con Francisco, mi hermana, mi hermana habló con él, y él recibió al Señor, él pidió perdón de sus pecados, y aceptó a Jesús como su único salvador, y pienso que él se fue al cielo con el Señor a descansar. Nuestro viejito está descansando, lo vamos a extrañar bastante. Yo me acuerdo cuando le festejé sus 80 años, qué feliz estaba comiendo su comida, su pastel, y se quedan los recuerdos, este, se quedan para, para siempre en, en los videos, hermana, por eso a veces son buenos, porque ahí, ahí se quedan nuestras huellas, nuestros recuerdos. Ya que estuve con él a un ratito, me dijo que quería ver a don Francisco, pues, y pues ella no tiene ni, ni fotos. Tampoco no tuvimos el tiempo de hacer, de mandar a hacer su cuadro, una foto y ponerlo en su, no, todo fue tan rápido y tan aturdida. Sí, sí, aquí en otras olas, como imprimir una foto de él, verdad, y ponerlo en un cuadro y tenerlo ahí, no, no, no tuvimos ese, ese, ese tiempo, ni, aquí no se puede hacer nada, pues, tampoco, y el pueblo sin luz, sin luz, o sea, no, 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 parte del día. Sin luz no se trabajó, no hay nada, no hay internet, cómo imprimir, cómo, todo eso, no, no había nada. Y, y ni cruz había, cuéntales de la cruz, que tuvimos, tuviste que hacer, hacer una cosita de tablita. Sí, pues, también yo creo que las sobrinas se atuvieron a nosotros y nosotros a ellas. Yo, pues, allá yo tuve unas cuantas horas y prepararme para venirme para acá, no, no se me prendió el foco de nada. Pero yo me imaginé que ellas, ellas tuvieron la noticia de don Francisco que falleció desde las cuatro o cinco de la tarde. Y no se movieron tampoco. Y tuvieron como unas cuatro o cinco horas porque ellas llegaron acá junto con don Francisco. Venían de un pueblo que hay más civilización, allá sí había luz, por lo menos yo llevo unas flores. Yo después hago cuentas con las muchachas allá, Claudia y Guita. Y se previenen con la cruz, la cruz que es provisional, como se dice, la que se deja, pues, en lo que pasan los nueve días y ya se deja la permanente. Nada, amigas, este, llegamos al panteón. Yo, pues, no, no acaté, como dicen por años, no se me prendió el foco. Llegamos al panteón, lo sepultamos y todo. Y, este, y entonces, pues, ya nos dijeron que, ¿y dónde estaba la cruz? La provisional, pues, que se deja, pues, ¿no? Que no. Le dije a las muchachas, ¿ustedes no trajeron una cruz? No, pues, que no. Y ahí yo andaba ahí buscando unos palitos y le quité el lazo a la corona de flores. Y le dije a un muchachito, amarrame esta crucecita con este lazo del mecate, pues, que traía la corona. Y con eso hicimos, pues, ahí, ahí se ve la cruzita. O sea, ya nomás eran unos palitos ahí que encontré tirados yo. Y así se quedó, mientras, y bueno, ya dijeron ellas que, pues, allá le iban a hacer el novenario, ¿verdad? Y que le iban a traer su cruz ya a don Francisco. Y si no, nosotros nos vamos a encargar también de eso. Y de parte de mi hijita, le vamos a mandar a hacer una. ¿Me lo suelen un poquito, mi hija? Ya llegaron los muchachos que estaban allá arreglando su foto. Así es, sí. Ajá, este, de guita el mío, de nosotros, le vamos a mandar a hacer su, como una plancha de mármol, ¿cómo va eso? Sí, ¿verdad? Ya con una dedicatoria de nosotras dos y, pues, su fecha de él, cuando nació, cuando terminó. Y, pues, un párrafo, creo, de la Biblia, no sé qué le vamos a poner ahí, pero. Eso va a ser más adelante. De parte, sí, de nosotros, porque ya fuimos, ya fuimos, pero me dijeron que no lo tienen de un día para otro. Porque hoy, ayer se sepultó, hoy mandé, mandamos a los muchachos a que les, le pusieran la, pues, una plancha de cemento por lo pronto. Porque quedó bajita la tumba. Porque la tumba, como ustedes vieron, quedó muy bajita. Y, pues, para mí. Pero se arregla, porque lleva su cementada arriba y ya queda. Y le colocamos tabiques alrededor. Ajá. Y eso es lo que hicimos. Y, bueno, pues, ustedes ya, ya miraron, ya les, ya les contamos que esto fue lo que sucedió. Y así fue su, su triste entierro, porque fue, fue triste, porque yo esperaba otras cosas y no, no fue así. Pero no importa. Lo importante es de que sí se enterró, sí se le dio tanta sepultura. Este, no entendimos lo que pasó, porque era un señor muy bueno, porque todavía cuando dicen, ay, ese viejito que era tan corajudo y que maltrataba a la gente. Ándale, no sé. Ajá. Él era un señor nada más con ojos y, y este, él, una persona. Nunca hizo daño a nadie. Y cuando fue joven, muy servicial y todo. No, hermana, y cállate. O sea, haz de cuenta que es, publiqué el video y se nos va la luz, no tenemos luz. Y no he visto ni los comentarios, este, no sé qué estarán criticándome, no sé, no sabemos nada todavía. Todavía porque no tengo internet, este, no tenemos internet, y entonces todavía, por eso es que no sabemos ni, ni qué nos están diciendo ahorita la gente. Y hasta mañana o al rato, no sé cuándo llegue la luz. Pues hay que, vamos a ver los comentarios. Mi hermana, mi hermana Petra, al decirle que estábamos solas con él, nos dijo, háblenle a los del Pochote, hablen para allá, digan que vengan a acompañarlas, digan a la familia. Mi hermana, este, ellos no les gusta acompañar, para, y además no teníamos luz para, para hacerles una, un video. Sí llegó la luz al otro día, pero, pues. Y tú, y tú hiciste ese video en vivo, y a lo mejor los que pudieron ver, esto se sabe, esto se sabe, y este, yo no. Guachi Gordo fue con Alberto, a, a, por las flores. Oh, de verdad, él sí sabía. Sabía, sabía ahí en el Pochote, pero, bueno, ellos, este, nada más les cuento esto porque mi hermana me dijo, que los llamara, y que vinieran a acompañar, ya que aquí el pueblo no quiso acompañar. Pero yo le dije, pues, no, 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 este, mejor así. Nosotros, si aquí esta gente no quisieron, pues, menos los van a agarrar, este, un carro ellos para venir para acá. Y, pues, con los demás del mero Pochote, pues, menos vendrían acá. Y, este, y no tenían por qué venir. De verdad, pues, ellos no, no manejaron, este, cariño con este señor. Pero, aquí era, la admiración fue del pueblo. O sea, ya, pues, no, no tenían obligaciones. Estoy contando porque mi hermana piensa que. Ella se refirió a que nos vinieran a apoyar a nosotros porque nosotros somos la familia de ellos. O sea, no por venir a acompañar a don Francisco, sino para darnos apoyo a nosotros como familia de ellos, de esa familia. Porque nosotros ya habíamos adoptado a ese viejito. Entonces, mi hermana, a eso se, a eso te, por eso te dijo mi hermana, háblale a la familia, a los Pochote, para que estén con ustedes. Entonces, ahora les vamos a contar otra por último. Ya, antes de despedirme, les vamos a decir. Don Francisco ingresó al hospital el domingo. Tuvo todo el domingo en la noche, todo lunes en el día, lunes en la noche, martes en el día, martes en la noche. Todo el miércoles falleció hasta la tarde. Díganos, no llegó a tiempo de que le hicieran una cirugía para salvarle la vida. Están diciendo que no lo llevamos, no estuvo a tiempo, que lo dejamos casi. Él tuvo a tiempo porque todavía la vesícula no le reventaba, no le explotaba, como se diga la palabra. Él tuvo a tiempo, mis amigas, no vayan a culparnos de que no lo llevamos a tiempo. Yo hablé a la sobrina, como les expliqué yo en mi otro video, yo no tengo la autoridad de decir, vámonos. Porque yo le temía a Mela que me fuera a demandar, porque a lo mejor ella me iba a querer. Y la familia, sí, eran las únicas que podían venir y agarrarlo y vámonos hasta sin permiso de él. Porque al principio él no quería. No, no quería ir. Yo muchas veces le dije, bueno, ustedes oyeron en uno de los videos, denme el número de su sobrina, le voy a avisar. Y ahí tengo otro video donde él me está pidiendo que no, que no le avisara a... Pero ya que... Porque cuando fue a mi hermana, ya él ya aceptó y me imagino yo que ella se sentía más mal. Sí, porque yo le dije, le digo, ¿quiere ir al médico? Le digo, ¿le hablo a su sobrina? Entonces me digo, sí, háblale. Yo creo que ya él ya sintió más fuerte. El dolor. Ajá, y entonces se la puse y le dijo, mija, dice, estoy muy enfermo, dice, me estoy muriendo, le dijo. Entonces la sobrina rápidamente se preocupó y le pasó el teléfono a su hija y ya su hija habló conmigo. Le dije, mija, vengan por este señor, yo no lo puedo sacar, vengan por él y se lo llevaron. Y entonces, este, tuvo tiempo de que lo hubieran intervenido y operarlo. Pero no quisieron, o sea, vale la vida porque pues ya son viejitos y no les interesa ya salvarlos. Y como son hospitales de gobierno, así, a lo mejor si hubiera sido un otro hospital que lo hubieran llevado a la clínica de Arroyo, donde ahí es al contado el dinero y los operan rápido. Él estaba, ya la infección ya había cedido, ya no era la bacteria que tenía. Fue que hasta la doctora en principio había dicho que se iba, le dijo a la sobrina que él se iba a levantar. Yo por eso no me vine, yo por eso cuando me hablaron que don Francisco ya había ingresado al hospital, yo ya ahí iba a regresarme, que fue el mismo domingo, dije, bueno, me voy el lunes súper tempranito. En eso me habló con mi hermana, me dijo, no, dice la sobrina que, que la doctora le dijo que de esto no se va a morir. No, iba a morir, ¿no? Porque todavía no terminaban de hacerle todo. Hermana, para hacer una, para ver la vesícula no necesitan meterlo a unas, a radiografías, a hacer estudios. Aquí el doctor, aquí el doctor que fue a verlo. No, simplemente con ponerle estas cosas que le checó el estómago, él me dijo, tiene, se le está inflamando la vesícula, así me dijo, porque la gastritis hacía que la vesícula, por eso es que tiene el dolor. O sea, el doctor no necesitó hacerle un estudio profundo para notarle que era la vesícula. ¿Cómo llegan al hospital que la doctora no se daba cuenta que era la vesícula? Y todavía el hospital puso en, en trato hecho, no sé en qué canal, qué cosas tienen. Pues sí, para curarse el dedo. Que no lo habían, este, metido cirugía porque la, lo habían abandonado ahí. Si yo fuera la hija de San Francisco, yo sí iba y los demandaba porque. La sobrina estuvo ahí afuera, hermana, todo el tiempo. Este, iba nomás a comer en la casa y se, y se venía. No la dejaban entrar allá adentro del cuarto, pero ella estaba en la sala donde podían avisarle. Y Mela, Mela estuvo huyendo. Todos los días. Sí, ahora don Francisco estaba en sus cinco sentidos. Él no ocupaba que, que alguien firmara. Él podía decir, sí, opéreme, porque, sálveme, porque esto. Y todavía pusieron ahí que abandonado. El hospital. Para, para salvarse, para lavarse las manos. El hospital hizo una nota, dejándola, no sé, en un, alguien en un, que tiene una cuenta en Facebook, que maneja todas las noticias de ahí, de su pueblo. El hospital hizo un comunicado que el señor falleció porque lo habían abandonado, ¿verdad? Ajá, y que no habían quien firmara. Y que ellos no tenían con quién contactarse para que firmaran la responsable, pues, el papel que firman los familiares. Pero cuando una persona todavía está en sus cinco sentidos, como dice Guita, un, un, este, paciente, no necesita que un familiar firme. O sea, él, él, él mismo puede responder por su propia vida, por firme, o sea, opéreme. Yo, yo, yo estoy en mis cinco sentidos. Solamente cuando. Están inconscientes. Están inconscientes, piden que un familiar, eh, haga responsable, responsable de eso. Pero con eso se lavaron las manos los médicos inútiles, porque no sirven para nada, porque se trató de un señor que no tenía dinero, un anciano que vieron que no. Ya no les interesa su vida. Ya no les interesa salvarlos, porque ya los miran tan grandes. Pero les contamos esto. Ya no iban a llevar a Toluca ya que la vesícula le iba a reventar. O sea, todos hicieron un show, no, se va para Toluca, porque aquí no tenemos los medios, los, los, los. O sea, ya le iba a reventar. Ya, ya no más es para hacer, eh, curarse ellos, pues eso. Ellos ya sabían que estaba por minutos para que él, él falleciera, para que eso se lee. Les contamos esto para que no me vayan a culpar de que no hicimos, este, lo posible por, este, llevarlo rápido al médico. Cuando él empezó, pues pensamos que era como la otra vez que yo lo llevé a la clínica y que se salvó y que se volvió a recuperar. Pensábamos que era igual otra vez la misma, la misma enfermedad. Pero aún sin su conocimiento de él, no lo podíamos, no lo podíamos mover a ningún lado. Queremos que entiendan eso y que entendemos que las personas, este, que nos miran, le tomaron cariño a nuestros viejitos. Y bueno, me la noche se quedó a dormir aquí, se la trajo mi hermana, ¿verdad? Y yo espero que se siga viniendo a quedar a dormir, pero eso lo está haciendo porque tiene mucho miedo. Y, este, pues, si ella quiere venir conmigo, yo quiero, este, pues ya quería recogerla, que se fuera conmigo, pero es imposible con ella. Y aquí yo voy a, voy a ahorita, ahorita en un momento más, voy a ir acá al centro, a, hoy no abren, hoy no, será hasta mañana, lunes. Este, voy a decirles que cuando ella les pida de comer. Este dinero que le vas a utilizar con, de lo que mandó. El que mandó mi, mi sobrina, si, se puede hacer, vamos, si las muchachas no traen la cruz, vamos a hacer la cruz. Y lo que quede, lo que sobre, este, va a ser para que le estén dando de comer a Mela allá. Porque si se lo damos, ella hace otras cosas. Entonces, cada que quiera comer, si todos los días quiere ir a comer allá, ahí yo voy a responder. Yo también, este, va, este es que va a dos lugares a comer. O sea, yo respondo en uno y tú en otro, porque a veces come ahí donde está el manguito, a veces come ahí donde está. Sí, porque no quiere venir aquí a la casa. Y me estaba diciéndome la noche que don Francisco quedó a deber comida, este. Que la vamos a pagar también. Y nos vamos a tener que liquidar. Sí. A ver, vamos a calar ese corazón de esas personas donde él iba a comer fiado a veces. Porque no tenía dinerito. Y vamos a ir a calar ese, como quiera lo queremos pagar. Mejor tener que decir y no que nos digan. Sí, mi gente. Entonces, los vamos a dejar con esto. Ya les contamos la triste, este, la triste historia. Es como una historia casi para mí, porque estamos atientas. Porque ahorita, pues, estamos haciendo el video. Y como no estamos viendo los comentarios ya del video de don Francisco. No sé qué tanto estén diciendo. No puedo leer porque no tengo internet. Pero bueno, estamos atientas, ¿verdad, hermana? Pero como quiera, todos los comentarios que hayan dejado, yo los voy a leer. Y pues, a lo mejor ya no alcancé a contestárselos en este video porque no los mire. Y muchas gracias para todos los que dijeron, los que dieron las condolencias. Señora Angélica, la que dieron María. Todas las que me usan. A mí, mucho en mi video que puse cuando él estaba muy enfermo, este, ellas se enteraron con tu video que había fallecido. Y muchas de ellas nos mandaron. Todas gracias por su apoyo en los videos. Pues, les quiero decir que me quedo con mi alma muy tranquila. O mi conciencia muy tranquila. Que hicimos todo lo que pudimos. Sí, Dios sabe, hermana. Dios nos conoce. Para darle una... Y todos los que nos quieren aquí, que creen en nosotros, saben bien que, como somos. Y que estos videos no eran por vistas. Miren, ni que tuviéramos 500,000 visitas por sus videos de ellos. Era por amor. Porque nos encariñamos con los viejitos. Nos encariñamos. Y, este... Y, bueno... Ustedes nos miraron. Cómo estuvimos con ellos luchando. Muchos, muchos meses. Muchos días. Pues, años. Porque fueron dos años de estar en lucha con ellos. Y no se pudo. Y, bueno... Y no se preocupen por Mela. Lo que podamos hacer. Hasta donde ella se deje querer. Ahí vamos a estar. Este... No... No iré a su casa. Porque ustedes saben. No voy a ir por los animales. Pero, yo siempre voy a estar para ella cuando me necesite. Les mando un abrazo. Y, las queremos mucho. Y, muchísimas, muchísimas gracias por todas sus palabras. Que esas valen mucho para nosotras. Pues, dicen que más vale tener amigos que dinero. Gracias. Sí. Que ustedes nos han mostrado, de verdad, ese cariño sincero. Sin conocernos personalmente. Sí. Y, y nosotros nos damos cuenta a través de sus letras que nos dejan. Que son unas grandes seres humanos también. Este, mucho, muy, con mucho amor también en sus corazones. Y, yo creo que por eso se identifican con nosotros. Ahí nos damos cuenta que hay, o sea, miles de ustedes tienen un, su corazón grande. Por sus letras. Por lo que nos dejan escrito ahí. Sí. Y, nosotros, pues, también les damos. Gracias. Así que las gracias de todo corazón. Y a todas. A todas por dejar su vista, su like, su tiempo ahí. Y mirando nuestros videos. Sí. Y gracias, hermana. Un abrazo, hermana. Un abrazo, cuñado. Muchas gracias por haber ayudado a estos viejitos. Muchas gracias. Este, que, que gracias a ustedes fue sepultado bien, don Francisco. Y, y todavía va a ser lo último que se está haciendo. También va su dinerito todavía de ustedes ahí. Y, bueno, los despedimos porque nos están esperando ya. Sí. Para pagar. Y, este. Les mandamos muchos abrazos y mucho, todo nuestro cariño. Yo las bendiga, amigas, grandemente a todas, ¿ok? Bendiciones. Muchísimas gracias por su cariño. Y, no, las damos también, yo, en el amor de Dios. Gracias, Chota. Gracias por tu dinerito que mandaste. Gracias, este, señora Leonor. Gracias, Ida Semita. Muchas gracias. Abrazos. Mi Dios me las bendiga mucho. Hasta pronto. Gracias. Gracias.